La mañana de este miércoles, la Municipalidad de Grecia recibió la visita del Dr. Park Jung-Dok, gerente general del Centro de Comercialización Global de la Universidad Coreana Keist, el cual visita nuestro país para desarrollar proyectos que requiera Costa Rica en el ámbito de la tecnología. A nivel de cooperación, el ISE, el Instituto Costa Rica de Electricidad, siempre como una empresa tan grande, tan emblemática que es de este país, pues siempre está buscando formas de innovar y nosotros en Grecia consideramos al ISE un socio estratégico también. En este caso ha establecido relaciones con diferentes entidades de Corea, pero en particular hoy nos acompañó con la facilitación del ISE el Keist, que es una universidad de las más afamadas en Corea, se considera una de las tres mejores en Asia y dentro de las 150 mejores en todo el mundo. Es enfocada en ciencia y tecnología y el Dr. Park es el gerente general de GGC, que es una especie de entidad dentro de la universidad que se encarga de la comercialización de la tecnología coreana, pero también empata con otro esfuerzo de la universidad que es la cooperación. Durante la reunión que mantuvo Park, en conjunto con la Municipalidad de Grecia y personeros del Instituto Costa Ricense de Electricidad, se trataron temas importantes como el desafío del país en ser carbono neutral y el proyecto Costa Rica Green Valley. Costa Rica tiene un reto enorme para ser carbono neutral y sin embargo, como todo el mundo es un reto enorme, sin embargo tenemos ventajas. Por ejemplo, toda nuestra generación eléctrica es muy, muy verde y hemos pasado incluso a un año prácticamente generando todo con energías renovables. Nuestro talón de Aquiles es la energía que consumimos para el transporte. O sea, toda la red de transporte es la que nos mata en el término de nuestra huella de carbono. Como país necesitamos apostar, porque un gobierno local tiene que tener iniciativas, pero como país necesitamos apostar fuerte al recambio de esa flotilla por una flotilla más renovable, por vehículos eléctricos. En la Asamblea Legislativa hay proyectos de ley para hacer más fácil la adquisición, para bajar las tarifas, los aranceles que hay sobre este tipo de vehículos. A nivel local, en lo que se ha estado avanzando, y creo que nos falta también, es un reto grande, necesitamos terminar de entender cuál es el inventario de carbono. Cuando usted quiere cambiar algo, tiene que saber medirlo, tiene que saber cómo estamos. Y en eso ha habido un esfuerzo de la Universidad Nacional, en apoyo con el gobierno local y la sociedad civil del Cantón, para ir generando ese inventario. Y en ese momento estamos en eso, terminando ese inventario y definiendo una estrategia a partir de esto. Actualmente el municipio griego se encuentra en la finalización del inventario que les ayudará en el tema carbono neutral, y esperan que esta visita deje grandes beneficios para desarrollar proyectos en conjunto en el futuro.